Este es la historia de Charlie Sims, un estudiante pobre que tiene una beca de excelencia en una de las preparatorias más prestigiosas de América. Charlie, en un intento de ganarse un dinero extra para poder visitar a sus padres en Día de Acción de Gracias, encuentra un trabajo en el que debía cuidar por un fin de semana a un exteniente coronel de guerra que estaba ciego, pues su familia saldría de vacaciones, y cuando Charlie conoce al coronel nota que este tiene una actitud extremadamente dura y que parece estar amargado, pues absolutamente todo le molesta. Esta primera impresión iba a causar que Charlie rechazara el trabajo, pero al final acepta ya que la sobrina del coronel lo convence de que en el fondo es un buen hombre. Por otra parte, en la escuela, ve junto a su amigo George, como sus otros tres amigos, le planeaban una broma al director de la escuela, ya que no creían que este mereciera un auto que le regaló la junta directiva, siendo solamente vistos George y Charlie por una maestra. Y al otro día, después de la broma, el director muy molesto manda a llamar a este par, mencionándoles que si no les dice quién hizo la broma, los expulsará. Y específicamente a Charlie le propone que si le dice quiénes hicieron la broma, entonces él lo recomendará a Harvard para que tenga una beca completa. Sin embargo, Charlie no delata a sus amigos, ya que su amigo George le prometió que tendría un plan que lo salvaría de la expulsión. Aunque, pese a esto, el director le da el fin de semana a Charlie para que lo piense. Al empezar el fin de semana, Charlie nota que el coronel estaba haciendo preparativos para salir, donde de paso descubre que a este no le gusta que lo toquen. Este le menciona que irán a Nueva York, convenciendo a Charlie de que lo acompañe, y en el avión le menciona que puede saber mucho de una mujer por el perfume que usa, explicándole lo mucho que ama a las mujeres y a los Ferraris. Al llegar al hotel, vemos que el coronel no escatima en gastos, y Charlie por su parte le menciona que debe volver a la escuela a resolver su problema, contándole un poco de su situación, pero el coronel lo persuade para que se quede, contándole que ha ahorrado toda su vida para ese fin de semana, y que necesita que lo ayude, pues planea hacer un tour de deleites mundanos de la vida, donde se hospedará en un buen hotel, cenará en un buen restaurante, visitará a su hermano mayor, hará el amor con una mujer hermosa, y posterior a eso, se quitará la vida. También observamos que el coronel tiene bien desarrollados sus demás sentidos, notando que Charlie se burla del saludo de las tropas, y lo regaña por esto. Al otro día, Charlie le llama a George, para saber si ya pensó en un plan, pero este aún no tiene uno, lo que escucha el coronel, mencionándole a Charlie, que más temprano que tarde, el padre de George se enterará de la situación, y hará que su hijo delate a sus amigos, haciendo alusión a que Charlie también debería delatarlos, o de lo contrario, podría arruinar su futuro. Su siguiente destino es visitar a su hermano mayor, donde notamos que no es bien recibido por su familia, ya que no les gusta nada su actitud, y específicamente el hijo de su hermano lo odia, provocando que después de que ambos se hagan de palabras, el hijo le cuenta a Charlie, que el coronel no es un héroe de guerra, pues iba a ser ascendido a general, pero fue relegado por su actitud, provocando que este empezara a beber demasiado, y un día que estaba ebrio, empezara a hacer malabares con granadas, quitándole el seguro a una de estas, y perdiendo la vista tras la explosión. Y el coronel, que hasta ahora se había mantenido medianamente sereno, ataca al hijo de su hermano una vez que este dice mal el nombre de Charlie en varias ocasiones. Al otro día, Charlie encuentra al coronel con su arma, donde este le explica el motivo por el que se quitará la vida, siendo que estando ciego, se siente como un inútil y una carga para los demás. Entonces Charlie le propone ayudarle a completar su tour si le da las balas, y cuando el coronel acepta, le cuestiona por qué le interesa tanto que no se quite la vida, a lo que Charlie le responde que es porque su conciencia no le permite dejarlo morir. Como Charlie seguía con su conflicto moral de si delatar a sus amigos o no, el coronel le invitó un trago, donde este olería el perfume de una mujer hermosa, a quien no perdería la oportunidad de conocer para presentársela a Charlie, demostrando sus dotes como seductor e invitando a la chica a bailar tango. Sin embargo, este en un principio se niega, ya que tenía miedo de equivocarse. Y después de esto, ella acepta, donde el coronel también demuestra que es una excelente pareja de tango, aunque su diversión se terminaría cuando llega la pareja de la chica. Esto no arruinaría el momento de felicidad, y continuando con su tour, contrata a una dama de la noche. Mientras tanto, Charlie le llama a George, donde este le cuenta, tal y como lo predijo el coronel, que le contará a su padre para que los ayude a librarse de la situación. Al otro día, el coronel deprimido se negaba a levantarse de la cama, pues creía que su momento había llegado. Pero Charlie logra convencerlo de que den un paseo, probando una de las cosas que más ama el coronel, que es un Ferrari, y donde Charlie le iba a permitir manejarlo. Mientras que el coronel, por su parte, no se iba a quedar con las ganas de probar todas las velocidades. Ambos serían detenidos por la policía, donde el coronel es capaz de actuar de modo que el oficial no sepa que es ciego, y los dejan ir por el respeto que impone el rango del coronel. Sin embargo, este mismo seguía con ese sentimiento de melancolía, e intenta ser atropellado. Al llegar al hotel, el coronel manda a Charlie a comprar cigarros. Pero cuando Charlie cae en cuenta que algo anda mal, vuelve a la habitación, donde ve que el coronel no le dio todas las balas, y está listo para completar su tour, mencionándole a Charlie que también lo asesinará, ya que le decepciona saber que delatará a sus amigos, y se convertirá en la clase de hombre que odia. A pesar de esto, también menciona que respeta a Charlie por la integridad que ha demostrado, por lo que le permite irse. Sin embargo, este se queda, evitando que el coronel se quitara la vida. Entonces, mientras ambos peleaban, el coronel le explica que no le queda nada en la vida, y que no evitará que se dé un tiro. Pero Charlie no se da por vencido, y lo tranquiliza, haciendo alusión a la frase que el coronel había dicho durante el tango. Una vez que la situación se calma, el coronel le cuenta que lo que le ha permitido seguir adelante por años, es la esperanza de algún día encontrar a una mujer que pase la noche con él, y que al otro día, al despertarse por la mañana, aún se encuentre a su lado. De regreso a casa, Charlie le cuenta que tenía razón con lo de George, pues habrá una asamblea enfrente de toda la escuela, donde estarán acompañados de sus padres, y George probablemente hablará. Aunado a esto, le menciona que él estará solo en la asamblea, ya que su padre lo abandonó de pequeño, y odia totalmente a su padrastro, y una vez que llegan a la escuela, ambos se despiden. Llegado el momento de la asamblea, el coronel entra a la escuela para hacer de figura paterna de Charlie, y tal y como lo predijo, el padre de George provoca que su hijo delate a sus amigos. Sin embargo, aún necesitaban de la confesión de Charlie para poder expulsar a los culpables, pero Charlie decide mantener su integridad intacta, y no delata a nadie, provocando que sea el único afectado, siendo expulsado en el acto. Ahí el coronel da un discurso mencionando que si ser digno de esa escuela significa delatar a tus amigos y aceptar sobornos de las autoridades, entonces Charlie estará mejor lejos de ahí, reconociendo su valentía, pues está dando la cara por todos sus amigos a pesar de las consecuencias, manteniendo así su conciencia, moral e integridad intacta, lo que lo convierte en un gran hombre, y que esos mismos principios fundamentales algún día lo convertirán en con un gran líder. Y gracias a esto, el comité decide poner a prueba a los posibles culpables. George no recibirá mérito alguno por delatar a sus amigos, y Charlie es perdonado. Ah, y el coronel, después de recibir halagos de su discurso por parte de una maestra de ciencias políticas, no perdería la oportunidad de invitarla a salir. Y finalmente, al llegar a casa del coronel, este lo invita a que lo visite para navidad, y ahí mismo Charlie se despide del mentor que le enseñó los principios fundamentales de un hombre, de aquel soldado que por fuera era duro como una roca, pero por dentro tenía la sensibilidad misma de un... perfume de mujer. Y yo con esto me despido, te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video, no olvides que si te gustó puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras de Resumen para Botanear, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.